Bella Cat aclara que no habló mal de Wendy Guevara. Wendy Guevara y Madonna encendieron las redes sociales luego de que la integrante de Las Pérdidas resultara ser la invitada al concierto de la reina del pop este martes 23 de abril, algo que comenzó como un rumor, pero que terminó siendo una realidad, lo que provocó que Bella Cat se volviera tendencia en ex debido a una supuesta publicación en la que habría remetido en contra del influencer. Madonna tiene una parte en sus conciertos en los que califica a los bailarines. Esto es conocido como el momento Bow de la noche. Ahí invita a famosos como Alberto Guerra y en esta ocasión, Wendy fue la elegida por la cantante, lo cual emocionó bastante a sus fans, pues la influencer es considerada como un ícono LGBT+. Fue esta mañana cuando se viralizó una publicación en ex, en la que supuestamente Bella Cat arremete en contra de Wendy Guevara por haber sido la famosa elegida por Madonna para subir al escenario en su concierto en el Palacio de los Deportes. Habiendo tanto talento en México, reina del reggaetón Mexa y escogen a la reina del... o más bien rey. Esto desató una serie de comentarios hacia Bella Cat, pues los fans de Wendy Guevara se fueron contra ella y la tacharon de transar. Algo que resulta ser grave, sin embargo, fue la misma intérprete de reggaetón Champagne quien salió a aclarar todo. Luego de que el tema escalar en redes sociales, Bella Cat decidió tomar sus propias redes para hablar de lo ocurrido. Primero, escribió en ex de su cuento oficial lo siguiente... Dejen de editar tweets con la única odiosa con deliros que me tiro, ya saben quién es. Neta vamos a dar con los responsables de hacer este tipo de montajes de cosas que no dije y la van a pagar caro. Esto como referencia a su reciente plea con Jenny Moi, pero luego compartió un mensaje más en el que publicó fotos con Wendy Guevara en un evento, demostrando que tienen una muy buena relación. Además, mencionó que siempre lleva la bandera de la comunidad LGBTQ+, la cual demuestra con orgullo. Jamás en la vida le he tirado ni he sido yo una persona que sea tráfica. Al contrario, tengo muchos amigos de la comunidad, respeto mucho a la comunidad y siempre que puedo le hago un honor y un homenaje en mi show, sacando la bandera en una de mis canciones más icónicas justo para la comunidad. Entonces, se me hace muy ilógico que haya comentado eso. Ya no saben que inventar o editar. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.